Tu 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 Esperame que voy a abrir una mandarina Pero para abrirla le tienes que meter el dedo en el culo Ahí le metí el dedo en el culo a la mandarina Y ahora la pelá Y así es como se viola una mandarina No, returbio Se violaba la mandarina Atele, atele ¿Sabes que estoy arrumando? Si, yo se, arrumando Mira esto, mira este baile Para, para tonto Mira, rey el idiota Ah, espera, caigamos en la tifundio letal Vos lo ganaste, me gusta Me gusta ¿Te gusta? Me encanta ¿Se escucha el ruido como masticaba? ¿Qué? Porque acabo de hacer este ruido ¿Lo escuchaste? No, no lo escuchaba Ah, que suerte, mira Yo me estoy chupando una mandarina Me estoy violando la mandarina, no, retúrido Esa es rellevada, divino Vamos, escopeta táctica Y verde encima Escopeta táctica... legendaria Tengo escopeta táctica verde y... Es el que protege a los ojos a mi lado. Wow, que lutazo que tengo. Yo tengo fusil normal, viste el fusil normal gris, escopeta táctica en verde, luego su fusil verde y un bidón de plasma. Legendario, arre boludra. Ah, la puta que me parió. Había un mini escudo y me acabo de tomar un escudo. Uy, que es esto? Un franco legendario. Me lo quedo. Ah, tengo dudas. No sé si lo haces. Yo tengo una otra grabada. No, toma, te lo doy porque ahora tengo esto. Está acá. Si alguien te lo roba no es mi culpa. No, 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 no. No, 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 no. Te tengo ganas ya. Ah, chupar agua, no estoy yéndole. Te doy todo, los seis. No, no quiero, no quiero. Si tengo esto, agarra. Esta. Esta. Esta boludo. Arre. Arre boludra. Me, ya. Me, ya. Vale que tenemos un buen loot. Hay que ganarlo. Paso un murciélago por acá. Murciélago. Esta re flasheron. Oh, escopeta táctica azul. Dejame la verde Si No, espérame que te marco Donde está Perdón, está comiéndome La mandagüinita clásica Mira ¿Qué dijiste? Que no te escuché ¿De qué es? ¿Qué? Bolón, te escucho para el culo ¿De qué hace banda no soy un video? Ah, ¿de cuándo voy a subir video? No, de hace banda que no soy un video Pelotudo, si ese es como raro Hace una semana subí un video Pelotudo A hace banda, hace banda A hace banda, así que igual Uy, tengo que estar rápido Allá arriba y al centro Ok, espérame que juntemos Para buscarle mejor ¿Las dos hachas o los picos normales? Allá, allá, allá Para mí, ahora el pico más rápido Para mí el pico más rápido De todo es este de Estrozabuncres Es que es un cacho de metal Ok Me dieron la vida en un mes y se fue Uy, se la metí en el culo Pero la cago ¿Dónde por dónde están, boludo? En esa concha giratoria ¡Epa! Joder, puta ¿De dónde me disparás? Conchudo de mierda Vení, anímate Tomá, trolo Ahora, ¿quién dispara a quién? Ahora, ¿quién dispara a quién? ¿Quién? Se retiro Se retiro Se retiro Se retiro Ahora, ¿quién dispara a quién? No, re violento ¿Tenés a alguien? Sí Uy, dentro, estoy yendo Uy, está una buena pesta ¿Dónde está? No sé, se fue el arco ¿Por qué no te voy a dar más al necesito? ¿Dónde se fue la negra hipócrita? No compartió su kill Me estoy riendo, violando Me estoy riendo Me estoy riendo Torre control, bay day, bay day Me están violando, bay day Espérame, que me estoy comiendo mandarina Espérame, que me queda el último cosito de estas coronas De la mitad Si, que ganan el estudio Bueno, encima está riquísimo el juguito No poste, tiene un juguito riquísimo Que parece naranja Pero nada que ver Está dura Dura, 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 y está dura la verdura arreinada que es verdad, dura la factura arreinada que es verdad Negra Ah, puta, 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 y está puta mi hermana, porque es una puta, es, mira, ¿en dónde ves gente, puta? Casi se le huele la cabeza, ahí Ah, vio, Larlos, 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 Llos, Llos, yo les muevo Casi se le huele la cabeza, tío Pobrecito, lo roba nada Me agarra el loot, espera que me tome un bidón De pedo tenía un bidón Evo, ¿tiene algo para mí, lindo? Decime el loot que tiene ¡Tiene lanzacohetes, tiene lanzacohetes! No me lo puedo creer No me lo tomé, no me tomé el bidón No me lo puedo creer Tres segundos, tres segundos Uno, no me muevo Está, listo Vení, vení, que se tiene un coche Vení, que se tiene un coche Es que me acabo muy bien, no se lo voy a ver a buscar O sea, vení por tu cuenta Eso es muy molento No, negra, negra, por favor ¿Cuántas kills vas? Dos ¿Cuántas? Dos Yo voy cero ¿Tenés tosos? ¿Tenés tosos? ¿Tenés miedo para mí? Eh, no, boludo, si me tomen mi miedo ¡Ya, qué fue tu tiro! Ahí viene por ahí Y quedate todo Necesito balas de sniper No tengo Sale, negra, negra Allá hay dos oretes ¿Dos oretes? ¿Dijiste? ¿Qué dijiste, boludo? No te escuché Entendí, allá hay dos oretes Te lo mataste un poquito gracias a mí al tipo ese Porque le pegó un tiro en la cabeza de 82 84, digo Mentira Tira Estamos uno de los dos, porque estamos rotos todos Dole, dole, dole No me lo puedo creer que le re... Ah, ¿por qué le dispare? Muerto Ay, mira, 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 mira Sí, sí, mira Encima yo le raro el tío Yo le raro el tío tú 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 con chérOC Quiero recargar a qué arrepete arrepete es un gravoso re pelotudo huirás chico wooo agarra apatia 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 que was la cavia hay đam ee sequence vues que decys que me lleve un sniper o el arma S violeta eh o el sniper ah no vos ya tenes sniper no me llevo el sniper voy a tener no tengo muy poquito o sea tengo pero poquitos no 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 me lo puedo creer ayúdame, Mateo, 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 Mateo me dan miedo las motos dale ah, que le pasa como porón lo hiciste para subirte? te voy a ir al 2 el maestro de parturso? acá tengo 1 por lo mejor 2 ayúdame por favor si me mate a 1 bien no por favor alcanzame a revivir ¿tiene 1? no no no, por ahora no me necesito curar no 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 voy a ver lo que tenemos ¿tenes Q2? no 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 no, no le pierdan a sacudenes ya hay que ganarla quedan pocas personas jugá en serio Euro yther fuh ¡Juu! Au 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 ¿Qué le pasa? Au no tenés escudo No, si, si, si ¿La captamos? Como quiere ¿Cómo fue la captamos para ganar? Para ganar Que llevo conciencia en alberga Au no subas no subas espera no subas por favor A partir de esta, de la zona que viene Se desactivan los propulsores estos Vale, 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 vale Vale, justo quedaba un segundo, se acababa y nos caíamos y nos moríamos los dos Si Ah, tenías Ah, pero estás en zona boludo No importa porque yo tengo una foto La usamos Ay Vení Yo también tengo una Aquí, aquí, aquí ¿Me prestás minis? Digo, ¿me das? Dame negro hijo de puta Nea, re violento era Jajaja Lo que hago por vos Jajaja Jajaja Aposta, quedó re puto eso que dijiste Au gente, gente, gente Osea, está lejito, pero vos decís que le vamos Nada, claro, pero acá ya no puedo decir que va a ver gente Gente, gente, gente acá Más cerca, más cerca Uy, yo ya me rebaste Son dos negros de la zona No, no, no No, no, no Les voy por atrás, les voy por atrás Cuando yo te recae, no tiro Vos, vos Un parado, te hizo Uy, llega un airdrop, repiela Si me toco un sniper legendario, es lo mejor que me podría pasar Nooo, la nueva escopeta legendaria, pero no, no la quiero Dale, me voy a ayudarme Los veo, los veo Uhhh Uhhh Dale Uhhh, le quitó 81 Vámonos Me bajé uno Cuidado, me morí Te los mataste a los dos? No, 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 no Cuidado, te vas acá Oh, acá, acá, acá Mátalo, mátalo, mátalo Brother, mátalo Y me muero por la zona, me muero por la zona, no Uy, córrete, córrete Bien, dale, cuide, cuide, cubrime, 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 cubrime Pelotudo, pelotudo Dale, dale Ah, qué le pasaba, estaba re loco Bueno, vos te quedás este coso legendario? Cómo querés? Que yo lo uso de fusilo Que me estuvimos a punto de morir, eh Au, allá atrás tenés otro más de legendario de esos En la zona, en la zona Que van a ver, que van a ver, que van a ver, que van a ver, que van a ver Que van a ver, que van a ver, que van a ver Yo tengo que bajar Uy, mirá allá Caramba Mirá ¿Qué? Tíralo un azacuetazo, esperá Yo lo rompo, le tiro una azacueta adentro así se cae Lo rompo por ahí Mirá, le rompo Todos se les retiraron Todos se les retiraron ¡Lo veo, lo veo! Si, si Arriba, arriba, arriba Negra hija de puta A, aguantame Aguantame No, 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 no Los juegan re bien Pelín 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 Acá, chote, chote Acá, chote, chote Aga, chote, me viento Me viento Yo llego, chote Yo llego, chote, no Pérame Bien, 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 bien Dale, dale, que se están peleando Acá arriba Uff, ya se mataron Vení Dale, traigo Le bateo uno Le bateo otro Bien Cuidado otro No, 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 no Muerto uno ¿Ten falta ese? Sí, sí No, 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 no No, no, no No me lo creo Dale, bailale, bailale Bailale, bailale Na, 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 na No me lo creo De nada Parre boludo No te hice la meta de las cosas No, no me lo creo No me lo creo Sé mucho que no veo este cartel de Victoria Magistral Mía. Brother, gracias, gracias. Te quedaba este, era el último. Yo me bajé al otro con un escopetoso. Dice, pum, ahí en la cabeza, 79, me lo bajé. Pero, brother, fue Picardo. Quedaban un montón de personas en el último círculo, viste. Y nos las matamos a todas. Uy, te las mataste. Yo me maté a uno nada más.